¿Qué es la ley 6.295? ¿Qué es la ley 6.295? Los problemas de conectividad para que los alumnos puedan tener las clases virtuales y no estar expuestos ni los pibes ni las familias a los contagios. Al contrario de eso es lo que está pasando con los clubes de barrio. Para eso vamos a hablar con el presidente de la Federación de Organizaciones Deportivas de Argentina, Foda, que es Diego Carbonez. ¿Cómo te va, Diego? Hugo Burman. Hola, Hugo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Muy bien. Bueno, ahí que... Yo no soy el presidente. Yo no soy el presidente. Yo soy apenas el abogado de Foda. Ah, claro, soy el abogado. Perdón, disculpame. Cierto, cierto. El presidente es Guido, Guido Veneriale. Un gran compañero. Tal cual. Sí, 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 sí. Tal cual. Aparte, bueno, aparte, convengamos y digamosle a la audiencia que además sos el abogado de causas justas, porque no sos solamente el abogado de la Federación de Organizaciones Deportivas de Argentina, sino también de muchas cooperativas. Entre ellas justamente representaste durante los años al abogado, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, es cierto. Sí, el abogado en sí fueron casi 16 años de estar junto a ellos. Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, ahí estábamos planteando el tema como para tratar de difundirlo, hacerlo público, y ver si los que se tienen que moverse mueven. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes en relación justamente al acceso al Wi-Fi gratuito por parte de las organizaciones? Bueno, los clubes de barrio, o sea, se cansaron de pedir por nota, presentándose en mesas de entradas y demás, o sea, solicitando que se cumpla ni más ni menos que una ley. O sea, no es un pedido caprichoso, sino que, bueno, el Wi-Fi gratuito para los clubes de barrio es una obligación que asumió el gobierno local, el gobierno encabezado por Rodríguez Larreta, por unanimidad en la legislatura porteña. Entonces, bueno, se inició una acción de amparo, se inició una acción de amparo para poder, o sea, lograr la conectividad en los clubes que ya no son tan, o sea, ya no son tan clubes como ese lugar, ¿no? O sea, donde se iba a practicar deportes, sino que solamente, o sea, que también ya son lugares a donde se han colocado en este momento, o sea, ollas solidarias, donde hay talleres de oficios, o sea, ya funcionan como centros comunitarios en muchos casos, y sobre todo en los sectores más humildes, ¿no es cierto? O no sé si humildes, pero por lo menos en los barrios, en los barrios, o sea, ofician prácticamente como el centro comunitario. Sí, bueno, y tuve la oportunidad de, sí, tuve la oportunidad de estar en algunos, en el barrio de Flores, debajo de la autopista, Flores Sur, en fin, hay algunos que hacen unos trabajos impresionantes y cobrando, pero dos mangos, pero de verdad dos mangos de cuota, ¿no? Y que la paga el que tiene plata y el que no, no, la idea es que los pibes estén, ¿no? Hay una función social, pero de verdad que están cumpliendo muchos. Ni hablar de eso, ni hablar de eso, y sobre todo, bueno, clubes bajo autopista, por ejemplo, en la zona de Santelmo, hay muchos, inclusive el mismísimo club Santelmo, el mismísimo club Santelmo, que bueno, que también, o sea, sin ser un club que cobre cuotas inaccesibles, o sea, nuclea a muchísima gente, a muchísimos chicos y adolescentes del barrio, y está el club Parque Telmo, hay, o sea, son muchas instituciones, son muchas instituciones, y solamente estamos hablando del bajo autopista, ¿eh? O sea, después, bueno, por toda la capital federal son un montón. Claro, claro. ¿Y le entregaron una carta al jefe de gobierno? Sí, sí, se presentó el amparo, y después ya todos los clubes juntos presentaron una nota también el día de ayer en la sede de la jefatura de gobierno, haciendo saber este tema, o sea, que es necesario, es una herramienta que es indispensable, ya no solo el presidente de la nación, Alberto Fernández, sino lo declaró un servicio esencial, sino que también la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas lo declaró, o sea, como algo esencial que hay que tener, que es conectividad, y porque hay muchos lugares donde es totalmente indispensable, pero no hay un club que en este momento, por ejemplo, donde hay que hacer tareas, o sea, los chicos, ¿no?, o los deberes de la escuela, tal vez no puedan contar con ese instrumento en la casa. Entonces, bueno, por ahí, yendo al club pueden hacerlo. O mismo recibir clases virtuales si, o sea, si Rodríguez Larreta dejará de obstinarse con el hecho de la presencialidad, ¿no? Claro, lógico, sí, sí, sí. Y, por un lado, bueno, obviamente, el amparo que presentaron, eso va a demorar unos días en tener una respuesta de la justicia, pero en relación a la nota presentada, al reclamo presentado al jefe de gobierno, ¿lo recibió alguien o hubo que dejarlo en mesa de entradas y nada más? No, 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 mesa de entradas y nada más, no hay acceso más allá de eso, y, o sea, 32 cordones policiales, o sea, atravesados por parte del presidente, foda de por medio, o sea, no, 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 no estamos hablando de un, a ver, voy a ser subjetivo con esto, no, no estamos hablando de un gobierno permeable o afín o empático con las necesidades del pueblo, de la gente común, de la gente de barrio y demás, o sea, que, bueno, que, no, estamos hablando justamente de todo lo contrario. Entonces, o sea, a ellos los clubes de barrio les cuesta el triple de lo que puede costar a cualquiera. Me imagino, me imagino, sí, 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 sí. Y ahora, foda, justamente, es una cosa que está empezando a trabajar, que lo estamos empezando a ver ahí con el presidente y los demás clubes de barrio, que es un tema que el gobierno de la ciudad le cedió cuatro hectáreas al Belgrano Athletic. Sí, es un parque salmiento, para dos canchas de rugby, ¿no? Pues sí, quieren hacer cuatro canchas de rugby, no, o sea, maravilloso el emprendimiento, o sea, pero estamos hablando de un club que, si no me equivoco, cobra 800 mil pesos la matrícula, o sea, para hacerse el socio hay que pagar 800 mil pesos, o sea, entonces queremos también, o sea, estamos viendo la manera de entablar una charla, una negociación con el gobierno de la ciudad, a ver cómo es esa situación, porque hay muchos clubes que no tienen, que son los clubes que desgraciadamente se llaman clubes sin techo, o sea, porque no tienen, o sea, techo, justamente, techo. Entonces, bueno, pues la desigualdad es que, bueno, de a poco iremos intentando torcer, ¿no? Vale recordar, antes de despedirte, Diego, que estamos llegando a la hora de la tanda, pero vale recordar que en el Parque San Sarmiento también funciona un driving de golf, que esto también tuvo que ver con la Asociación Argentina de Golf, cuando fue luego del accidente aéreo que entró, que el avión se desplazó, cruzó la costanera y quedó ahí pegadito, pegadito a la confitería de la Asociación Argentina de Golf, justamente, después quedó cerrada y todo, y después se le vencía y estuvieron obligados a dejar ese predio, pero el gobierno de la ciudad les ofreció el predio justamente del Parque San Sarmiento. Así que, siguen estando. Ah, no lo recordaba, ¿eh? Buen dato. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Lo voy a terminar porque realmente es un dato que no se tenía. Te estoy hablando de hace algunos años y que, no sé si seguirá el convenio, pero que en ese momento fue así. Así que, en fin. Bueno, digo que... Bueno, parte de lo mismo, ¿no? Parte de lo mismo. Espero que esta difusión y que se haga más público el tema, ayude a que se pueda resolver el problema fundamental. No debe ser tan difícil darle un buen Wi-Fi a los clubes de barrio, ¿no? Y ni tan caro. Seguramente que no. No, seguramente que no. Se esconden atrás de eso, pero no. No es para nada difícil y para nada costoso. Diego, te mando un abrazo y muchas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes por el tiempo. Gracias a ustedes. Diego Carbone, abogado de la Federación de Organizaciones Deportivas de Argentina. Foda, se llama.